Muy buenos días, estuvimos en el ojo de la noche desde muy temprano en estas zonas donde se están dando las protestas. En este caso, en los últimos dos, tres días, ya hemos visto que en la misma localidad, es decir, en Usme, se están presentando los disturbios. Aquí les contamos lo que vimos y lo que registramos. En esta nueva jornada de manifestaciones entre el barrio Marichuela y Yomasa, en la localidad de Usme, se registraron varios uniformados heridos y afectaciones en la flota de transporte público masivo. Tenemos cuatro vehículos de transporte masivo que fueron vandalizados, afectaciones principalmente en sus vidrios con elementos contundentes. Igualmente, se realiza un control sobre la localidad de Usme con el fin de evitar que las afectaciones fueran mayores. Las manifestaciones iniciaron a las 11 de la mañana de ayer y solo hasta las 11 pm se recuperó por completo la zona. Este es el panorama a las 2 de la mañana en el barrio Yomasa, exactamente sobre la avenida Caracas con Boyacá. En este punto, se dieron los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública. Se logra la captura de 12 adultos e igualmente 8 menores aprendidos. En esta semana, Usme lleva dos días de fuertes manifestaciones en dos puntos distintos a menos de dos kilómetros entre sí.